Hola Virgo, hoy es martes 13 de marzo de 2018 y vivirás unos días estupendos, pero el éxito de la semana dependerá mucho de tu actitud porque surgirán algunos contratiempos de última hora y solamente con una respuesta positiva los podrás superar. Aunque estés preocupado o preocupada por tus finanzas, no pongas tu destino económico en las manos de personas que prometen mucho y no saben casi nada. Antes de darle tu dinero a personas inescrupulosas, revisa bien tus credenciales y las de esa persona y no te dejes impresionar por sus poses ni actitudes ni sobre todo sus charlatanerías autosuficientes. Si estabas triste o deprimido o deprimida pensando que el amor ya no era para ti, este martes renace nuevamente una ilusión dentro de tu corazón. Vamos ahora con el amor, la salud y el trabajo en tu día de hoy. En la salud, aunque digas que no tienes tiempo, debes incluir dentro de tu agenda diaria ejercicios físicos aunque sean moderados, pues son imprescindibles para ayudarte a mantener un buen estado de salud. Ya sabes, si no eres de los virguianos que les guste mucho hacer deporte, por lo menos sube las escaleras en lugar de tomar el ascensor, toma la calle más lejana para llegar al mismo sitio, esfuérzate un poquito por caminar un poco más. En el trabajo, una actitud autosuficiente y arrogante podría causarte problemas hoy. Es tu momento de aprender de otros, de sus críticas y opiniones constructivas. Y a ti, Virgo, a veces te cuesta un poquito encajar bien la crítica, eso es verdad, pero sí que es cierto que eres un signo muy noble, uno de los signos más nobles de todo el horóscopo y aunque al principio te pique un poco la crítica, acabas sabiendo que es por tu bien y por tu mejoramiento personal. A lo mejor con tu orgullo no acabas reconociéndolo nunca, pero interiormente sabes que quien te dice algo negativo es por tu bien. Y por último, en el amor, durante este ciclo astral limarás asperezas y comenzarás una vida mucho más estable, pero deberás ser más constante en tus cosas y cumplir lo que prometas. El amor no se cuestiona, simplemente se vive. Empiezas a interesarte por quien te atrae físicamente y descubres intereses afines. Así que, ¡genial! Disfruta de tu día, Virgo. ¡Hasta mañana!